Estamos en la semana de los BOGO, pero... ¿qué son los BOGOs? Te lo voy a explicar. La descripción en inglés de BOGO indica que estás comprando un producto y te regalan otro producto. Y puede ser que te confunda porque normalmente las tiendas te hacen un dos por uno. Digamos, compras una unidad y te regalan una segunda unidad de lo mismo. En el caso de doTERRA, por ejemplo, puede ser que te digan compra Deep Blue y te regalamos orégano. Ese es uno de los ejemplos de un BOGO. Preguntas frecuentes que me hacen con el tema BOGO. ¿Cada cuánto hay BOGOs? Un par de veces al año. Varias veces al año doTERRA lo va cambiando, no sabemos seguro, y nunca sabemos cuándo va a ser. Lo anuncian un poquito antes. ¡Se vienen los BOGOs! Y eso suele ser una semana o cuatro días, según el caso, en el que cada día hay una promoción diferente. Todo el mundo recibe un email a medianoche diciendo cuál es el aceite que está en promoción en este día. Y la promoción dura 24 horas. Por ejemplo, te mandan a las 12 de la noche el email diciendo En la promoción de hoy va a ser, pues, lo que dije. Compras el Deep Blue y te regalan el orégano. Y eso se refiere a todos los pedidos que se hagan en ese día. Así que no lo puedes dejar guardado para tu LRP la semana que viene. Tiene que ser en ese mismo día que hagas la compra. Una gran confusión es que todos tenemos uplines, gente de la línea ascendente, que está en otros países, frecuentemente en Estados Unidos, y puede ser que te llegue una carta, un email de tus uplines, avisándote de una promoción que no es la misma que doTERRA te está avisando para tu región. O a veces ni siquiera está en la misma fecha, porque Estados Unidos, Europa, Australia, México, tienen diferentes fechas. Entonces, hay diferentes fechas y diferentes productos con lo que te puedes hacer un lío. ¿Dónde encuentras la información correcta? La información correcta vas a tenerla por parte de un email que doTERRA te mande específicamente. Verás que el remitente es doTERRA.com y te va a decir la promoción en tu región. Si estás en Europa, es posible que el email te venga en inglés. Todavía no lo tienen centralizado para todos los idiomas que esté organizada la traducción. En México sí que os llegan a español, es una gran suerte, y en Estados Unidos creo que también está llegando en español. Otro lugar donde puedes ver la promoción, y es donde doTERRA hace el especial énfasis, es en la página oficial en Facebook. Hay una página oficial de doTERRA México, hay una página oficial doTERRA general en inglés para Estados Unidos, hay una página oficial de doTERRA para Europa. Son esas páginas las que tienes que mirar. Luego hay páginas pendientes de distribuidores, que hay distribuidores físicos como yo, por ejemplo, como cualquier persona, como puedas ser tú mismo, que han abierto páginas de país. DoTERRA Perú, DoTERRA Argentina, DoTERRA España... No son páginas oficiales, son páginas de un distribuidor específico o grupo de distribuidores, que van a publicar, no las noticias oficiales. Eso para que lo sepas. DoTERRA está publicando las noticias oficiales en sus páginas oficiales, y ahí lo puedes mirar. Se publican a medianoche. Entonces, ¿en qué consiste el BOGO? ¿Quién puede acceder a él? La buena noticia es que todo el mundo puede acceder a este BOGO, aunque sea tu primer pedido, porque te des de alta en doTERRA hoy mismo, puedes añadir a tu pedido la promoción de hoy. Solamente que hay que comprarla en estas 24 horas, porque mañana habrá una promoción diferente. Puedes añadir el BOGO a un pedido de inscripción, tu primer pedido en doTERRA, a un pedido LRP que estés procesando en el día de hoy, o a un pedido puntual. Como sabes, puedes modificar tu pedido LRP y procesarlo varias veces en el mes, de forma que entonces te acumulará puntos. Lo cual está muy bien. Ahora, no puedes comprar un BOGO con los puntos. Este es un producto que estás pagando y te regalan el otro producto en cuestión. Una forma práctica de aprovechar esta oferta, si tienes más amigos que vivan en tu zona, o compañeros de tu equipo que estén viviendo en la misma ciudad, utilizad las herramientas que tengáis en vuestro grupo para ponernos en contacto con gente de la ciudad y podéis coordinar que a lo mejor el martes María compra las cuatro unidades que se pueden comprar de esta promoción, el miércoles lo compra Juan, el jueves lo compra quien sea, ¿no? Y así después os lo repartís. Y podéis ahorrar los gastos de envío y repartirlo. De todas maneras, en algunas regiones tal vez que tenéis gastos de envío subvencionados, así que en ese caso no es problema. Pero bueno, eso todavía no está en México, así que podéis aprovechar esta promoción de esa forma. En resumen, los BOGO son una fantástica oportunidad de tener productos gratis, de aprovechar unas ofertas a veces muy muy jugosas. Manténteles atento para ir mirando cada día cuál es la promoción que sale con los BOGO y si te interesa, ya sabes, entras en tu oficina virtual y añades simplemente el producto que quieras comprar y te va a salir automáticamente que viene el otro producto de regalo. Disfruta con los BOGOs y que tengas un buen día. Gracias por seguirme. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal y le des un me gusta. Publico vídeos tres veces por semana sobre una vida equilibrada y saludable utilizando aceites esenciales de grado terapéutico de Oterra. A veces hablo específicamente de los productos de Oterra, a veces de salud natural y cómo aplicar aceites esenciales en tu vida de diferentes formas. Gracias.